bueno aquí iniciamos nuevamente otro vídeo ahora desde el puerto de la libertad la fecha que hicimos este vídeo es el día miércoles santo en este en esta ocasión cayó cayó miércoles 5 de abril del año 2023 en esta continuación vamos a mostrarle los avances en el nuevo muelle que se está construyendo aquí en el puerto de libertad no sin antes mostrarle el muelle artesanal vean cómo se encuentran siempre con cuidado no perder siempre nuestro don hay las disculpas y le reiteramos nuevamente eso lo mismo le repetimos lo mismo recuerda que esa época hemos perdido hemos perdido un drone y no queremos perder nuestro tercero y como pueden ver como es semana de vacación hay muchísimos turistas más adelante van a ver un vídeo que hicimos por toda esta zona de acá del puerto de la libertad mostrando los malecones y todos y también los dos muelles como pueden a continuación ver aquí aquí van los turistas y van las personas las lanchitas que habían ahí en esta ocasión había pocos pocos lancheros por la imagino que porque ya están de vacaciones y y no todos van a trabajar quizás estos días pero al fondo se ve el muelle que esté que está en construcción al ya lo más adelante lo vamos a ver cómo se encuentra y vean ahí aquí había más turistas y aquí llegamos al final del muelle vean un muelle que necesita urgentemente una de sus reparaciones y se supone que lo van a lo van a restaurar cuando más adelante todo esto tendrá un nuevo rostro bueno si es primera vez que estás acá en el canal y aún no estás suscrito a nuestro canal te pedimos que te suscribas recuerda que tu suscripción no motiva para seguir creando más contenidos así como este ahora nos fuimos a sobrevolar nuestro dron al puerto de la libertad llevándole como se encuentra está el muelle artesanal aquí los primeros dos minutos y medio lo hemos ocupado aquí en este muelle mostrándoles el ambiente para después trasladarnos a la construcción del muelle que se está construyendo a un costado de este y este más después lo van a lo van a remodelar esperando que no se vayan a tardar muchísimo como se tardan en muchísimos proyectos que se tardan muchos meses inclusive se tardan años pero también todo es para que todo esté puesto funcione correctamente y vean aquí está en la entrada al puerto de la libertad el malecón y en ese de los turistas que se andan mañana y aquí vamos a mostrarle ahorita lo que es la la construcción del anfiteatro que se encuentra situado en el nuevo muelle que se está construyendo acá bueno si te gusta el vídeo pues regálame ese me gusta comparte también los vídeos en sus redes sociales ahora aquí llevándoles cómo se encuentra el estos trabajos acá en el muelle del puerto de la libertad este es el nuevo muelle así se encuentra a la fecha 5 de abril del año 2023 ya como pueden ver está muy avanzada esta construcción puede podemos decir que está en un 70 75 por ciento de avance en toda la estructura del muelle estos serán unos miradores que tendrá acá con una hermosa vista del mar lo que estamos mostrando a continuación es un anfiteatro que se está construyendo como pueden ver vean para que soporte esta gran estructura son buenas bases y vean y no se ha hundido para nada ha sido está haciendo un buen trabajo aquí él los empleados que están aquí trabajando aquí la mano de obra es mixta este entre china y salvadoreña y aquí podemos apreciar un poco como como se logra ver la construcción del anfiteatro aquí seguimos poco a poco le vamos mostrando los avances de los proyectos que está haciendo se está desarrollando por parte del gobierno como también por parte de la empresa privada le mostramos los avances en más en las nuevas construcciones que se realizan en el país en los nuevos edificios ya pronto vamos a hacer actualizar esos vídeos de las construcciones el drone que usamos usamos el drone mavic air 2 un bonito drone que nos da estas excelentes imágenes este lo bueno de éste que tiene sensores que nos advierte a la hora de volar nuestro drone de obstáculos y vean qué bonito se ve son dos muelles que se construyeron aquí ve uno que soporta veamos uno que soporta lo que es la estructura del anfiteatro y el otro que como que es de metal y al fondo se ve también el muelle artesanal un muelle que tiene muchísimos sueños de existir y a la y hasta la fecha y estar ahí está parado a pesar de la inclemencia del mar que aquí aquí por rato se vienen unas fuertes buenas fuertes olas y es y esto afecta muchísimo a la base del muelle y así se encuentra vean aquí están las dos grúas que están trabajando ya había una tercera que esta ya la quitaron las removieron y vean cómo se ve aquí la construcción del del muelle con dinero que ha sido donado por el gobierno popular de china hay personas que no les gusta que yo diga este donde proviene el dinero pero tenemos que decirlo porque hay personas que no saben o también nuevamente te recuerdo si es primera vez que estás acá en nuestro canal te pedimos que te suscribas que nos ayudes muchísimo su suscripción nos nos motiva para seguir creando más contenido así como este como pueden ver una una hermosa vista en drone de este muelle y al fondo se ve en lo que es la playa el obispo en esta ocasión no te lo podemos mostrar lo que le mostramos más que todo lo que es en en otro vídeo que se viene en drone le mostramos más que todo lo que es la parte de él de la playa punta roca vean cómo va aquí las dos grúas por seguridad de hombres a pensar que el dron tiene sus sensores y todo pero también no me quiero arriesgar mucho a acercarlo demasiado a lo que es la construcción y así está a la fecha vean cómo se encuentra esta construcción y aquí nos vamos acercando poco a poco a lo que es el a los donde están los los trabajos donde está lo más fuerte ahorita de este muelle que es el anfiteatro y lo llevan muy avanzado como a la fecha vean ahí se van a apreciar las personas que están trabajando ahí siempre con muchísimo cuidado a pesar que ya tengo casi más de un año de estar volando drones pero aún no me considero un experto aún soy un novato a la hora de hacer estos vuelos y vean qué bonito se ve el fondo del mar azul del océano pacífico un vídeo de avance de construcción vean cómo está de avanzado así se encuentra vean y al fondo se ve lo que es el el puente chilama un bonito puente que fue inaugurado el año creo que el año antepasado fue inaugurado este puente atrajo mucho turismo ya que de ahí se tiene una excelente vista del puerto de la libertad aquí un poquito más cerca para que lo hagan apreciar aquí más con un poquito más de detalles como van los avances como va esta construcción y cerró la apreciar ahí un poquito el viento que estaba haciendo acá vean aquí vamos a poco a poco vamos avanzando para que lo logran apreciar esto como que fueran unas plantas de plantas de para generar energía las que están ahí pero no sé si son son se estarán temporalmente o estarán fijas aquí en el en este nuevo muelle porque aquí son unos miradores que tiene que sobresalen de la de la plataforma original vean cómo pueden ver idea también un saludo para todas las personas que que nos regalan esos likes que nos comentan muchísimas gracias a todos este vídeo lo más subir justamente el mismo día que lo grabamos aquí andamos alrededor de las de las 10 y media de la mañana 11 no por las 11 11 de la mañana más o ahora que andamos haciendo este recorrido aquí lo bonito se ve en la tarde cuando ya está cayendo el sol de todo se mira un poco mejor pero como no todavía no contamos con un vehículo pero pronto vamos a tener un vehículo y hacer estos recorridos un poco más más tranquilos de noche donde no de tarde donde no nos moleste mucho lo que es lo fuerte del sol nuevamente aquí en el anfiteatro ya casi finalizando este vídeo un poquito de casi 14 minutos nos salió pero un vídeo altamente informativo tal vez no con la información que doy uno que con la información que el vídeo da vean cómo los trabajos van en su avance ustedes juzguen cómo consideran el avance que llevan y como saben también ya pronto vamos a hacer nuevamente otro vídeo de los en el estadio nacional jorge el mágico gonzález que lastimosamente yo ya no lo he hecho porque aún siguen igual los trabajos hoy pasé por ahí y yo a la fecha sinceramente dudo que esos trabajos salgan a la para el mes de junio aquí logran apreciar un poquito y el mar el el muelle y y y aquí una hermosa vista de los dos muelles vean cómo se ve aquí el tanto el muelle artesanal como el nuevo muelle que se está en construcción y al fondo la las montañas que rodean este bonita puerto de la libertad vean cómo se ven impresionante estas dos fotografías está ideal para la miniatura vamos a ocupar esta foto y también si quieren ver nuestra fotografía que nos toma nuestro drone pueden verlas en nuestras redes sociales en instalar conociendo el salvador 503 facebook conociendo el salvar conociendo san salvador 503 y tiktok conociendo el salvador 50 bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó pues no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándoles cómo están los avances en la construcción de este bonito y moderno muelle que se está construyendo en el puerto de la libertad como pueden ver está muy avanzada esta construcción bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias